¿Qué es el fútbol? A partir del tiro al palo ha sido cuando ellos se lo han querido un poquito y sí es verdad que nosotros hemos empezado a notar el esfuerzo y el cansancio de un partido tan duro como el otro día contra el Torredón Jimeno y había jugadores que lo han notado mucho y el equipo lo ha notado también. Y ha sido una verdadera pena que después de hacer una gran primera parte, que creo que ha sido una gran primera parte, pues el equipo haya sufrido lo que ha sufrido en la segunda y hayamos perdido el partido en el último mísero minuto. Es lo que se me ocurre decir ahora mismo. Sí, porque es cierto que hemos visto a los jugadores, la segunda parte, un Linares muy distinto, la primera parte a la segunda, la primera parte en la que te sendo el huyo de tu equipo, sinceramente, la segunda lo que somos de Linares, pues es muy deshablado. Porque además no veo el poder intenso, no veo el poder desaparecido, no veo el poder desaparecido. Te digo que es cuestión de conocer lo que han estado, lo que han vivido, lo que vivieron el otro día, el domingo a las seis de la tarde. Y bueno, pues a pesar de que han hecho todo lo posible y muchos de ellos por recuperarse, hay algunos que es muy difícil que lo hagan y lo han notado en la segunda parte. Si llegamos a ir con dos o tres ceros en la primera parte, igual no se nota. Pero sí es verdad que con el campo como estaba también tan pesado y tan blando, pues lo hemos notado bastante más que el contrario. En condiciones normales no lo notamos porque en nuestro campo no lo hemos pisado en diez días, pero es verdad que el campo estaba muy, muy, muy blando y físicamente algunos lo hemos notado. Que no es excusa, es una valoración que hago yo y que luego hablando con algunos me han confirmado. Es así. ¿Dónde va esta derrota que la del otro día? La del otro día, vamos a ver si quedamos en empate o ganamos. Aquel día por la segunda parte fue espectacular. Pues no pasa, nadie se hubiera extrañado. Esta duele, esta duele por cómo se ha producido, por lo que ha pasado en la segunda parte, que no hemos tenido la posibilidad de reaccionar tras el empate y que no hemos llegado como nosotros solemos llegar, como hemos llegado a la primera parte, que creo que en los primeros quince minutos hemos tenido cinco o seis ocasiones de gol muy claras hasta que Sergio ha marcado el gol y que después hemos podido matar el partido. Y sin embargo, pues hemos perdonado la primera parte y en la segunda hemos sufrido lo que hemos sufrido. Ministro, pero que estamos en el área de ataque y hay jugadores que chingan el golón para atrás, ¿es motivo del cansancio? No, vamos a ver, vamos a ver. ¿O es la eterna disputa que llevamos toda la temporada de que quizá la plantilla no está configurada para lo que realmente queremos que esté? No, pues yo estoy muy contento con todos los jugadores. Son decisiones. Está claro de que hemos llegado por banda y hemos centrado. Si te refieres a esas dos acciones, una de Siles, ¿no? Que creo que ha sido cuando ha salido dos de Siles. Bueno, él ha decidido eso y, hombre, podía haber decidido otra cosa, pero está claro que el que decide es el que está dentro del campo. Y no se le puede echar en cara que no haya decidido bien, porque si decide bien en la mayoría de las veces no está aquí, está en otro sitio. Él tiene que aprender mucho. Es un jugador que es de futuro para el Linares y ha decidido así. Sí, hombre, yo me hubiera gustado que hubiera centrado, ¿no? Pero ha decidido eso. Es que luego después se le dice, ¿no? Centra la próxima y seguramente que lo vaya a hacer. Brahim lo ha hecho, pero Brahim en el minuto 25-30 empezaba a mostrar el cansancio de la acumulación del esfuerzo. Y también lo notaba Jorge y lo notaban muchos jugadores, con lo cual hemos tenido que decidir en ese momento algo que nos revolucionara un poquito. Y Siles lo hizo muy bien el día del San Pedro, lo hizo extraordinariamente bien. Y hoy, pues, oye, no ha tenido esa fortuna. Y yo quiero que lo siga intentando y quiero que mañana venga a entrenar y sea el mismo jugador que entrenó ayer como un verdadero cabrón hablando mal y pronto. Y están entrando todos muy bien. Y a veces el fútbol, pues ya te digo, tiene estas cosas, esas decisiones que no se entienden desde fuera. La presión de saber que no puedes fallar más es una bomba ahora mismo, ¿no? Saber gestionar, me digo, eso es la cabeza de los cienes. Es un equipo muy joven. Es un equipo, pero muy joven. Y estoy seguro de que la ilusión que tienen por seguir avanzando y creciendo en esto del fútbol les va a hacer reaccionar seguro. Seguro. Y yo les voy a animar a que sigan intentándolo, a que sigan intentando jugar o jugando como han jugado en la primera parte. O como jugaron el día del San Pedro, o como jugaron el día del Almería. Somos el mismo equipo. O como jugamos el otro día con el Torredón Jimeno. Es que no se puede comparar. Hoy la segunda parte ha sido la que ha sido y desgraciadamente hemos sufrido un golpe muy duro. Pero yo voy a seguir animándoles a que sigan teniendo el balón, a que sigan creyendo en los buenos jugadores que son. Porque son muy buenos jugadores. Y yo lo sigo. Y yo lo creo así. Yo lo creo así, convencido. ¿Preocupa esa falta de acierto de cara a la puntería? ¿Generar ocasiones y no marcas? ¿Eso preocupa o no? ¿Llegó el tardar a lo mejor en meter otro delantero ahí? Vamos a ver. Decidimos meter el delantero en el momento en el que nos marcan el gol. O sea, el cambio era Aguilera. En un principio era Aguilera. O sea, seguir manteniendo la estructura porque creo que teníamos capacidad de reaccionar. Pero enseguida que nos ha marcado el gol hemos decidido por jugar con otros dos delanteros. Vamos a ver si estamos ganando 1-0. Primero, si vemos que el equipo se nos puede caer porque el cansancio puede llegar. Porque el esfuerzo que hicimos nosotros no es el que hicieron ellos el día anterior, que jugaron el sábado y demás en un campo de césped artificial, con una situación totalmente distinta a la que sufrimos nosotros. Que no es excusa, pero que es un hecho que hay que poner en valor también. No podíamos arriesgar que con el 1-0 decir vamos a ir a tumba abierta por el 2. Pero el equipo ha arriesgado y se ha metido alante. Sí, sí. Y se ha metido a la contra hace cuando lo ha... Hombre, porque con el 1-1 decimos vamos a por el partido. Vamos a por el partido y de ir a por el partido, pues han tenido ellos opciones, pero nosotros hemos ido a por el partido. Nos hemos escondido en ningún momento. No hemos hablado con el entrador del equipo rival. Había un momento en el que ha quitado a un futbolista, ha puesto a otro jugador en el mediocampo, al 9 lo ha mandado a la izquierda y tal. Y dice él que ahí se ha creado una superioridad en el mediocampo que probablemente haya sido una de las cosas que ha cruzado en el final. Yo seguía. ¿Ha sido un movimiento táctico que quizá ha tratado el equipo? Bueno, él cree que sí. Yo creo que, como te digo, ha sido lo que... Porque han seguido jugando más o menos de la misma manera. No han cambiado prácticamente nada. Simplemente han cambiado un hombre y han hecho con un cambio tres, pero la disposición táctica del equipo era exactamente la misma. Entonces, bueno, la superioridad la hemos generado nosotros, sobre todo en la primera parte. En la segunda sí que nos ha costado más generarla. Pero yo no lo achaco a que... O posiblemente sí. Luego después, si tengo oportunidad de ver el partido, pues lo analizaré muchísimo más. Pero no creo que haya sido eso. Yo me baso más en que nosotros hemos tenido ese bajón físico y que de algunos jugadores, no de todos, por supuesto, y que es muy difícil cuando dos o tres están ya con la reserva el que el resto ponga todo lo que tienen que poner por los compañeros, porque ellos están haciendo también un esfuerzo muy grande. ¿Y no cree usted que unos cambios que están más tempranos, como había hecho generalmente en los primeros partidos, habrían ayudado a que el equipo no se hubiera bajado físicamente? El problema es que si hubiéramos hecho esos cambios tan tempranos, quizás es una suposición. A lo mejor no tendríamos la solución en el caso de que apareciera algún problema en el momento en el que algún jugador tuviera problemas o el bajón físico le obligara a pedir el cambio. Por ejemplo, Luis tenía un problema en la espalda y no podíamos asumir ese riesgo de hacer los tres cambios porque Luis nos podía pedir el cambio. Sabíamos que José Más iba con la reserva también y Ibrahim, que al final es al que hemos decidido cambiar, pues estaba muy tocado porque el otro día jugó todos los minutos. Y entonces no hemos hecho eso que hemos hecho en partidos anteriores porque creíamos que en este teníamos que esperar un poquito más a ver por dónde teníamos que hacer los cambios por la posibilidad de esa caída física de algunos jugadores. Normal por el esfuerzo que han hecho y por el esfuerzo que hicieron el otro día. Por ejemplo, con el cambio de Juanfra, yo sin querer jugar a entrenador, pero a lo mejor hemos perdido un poco de peligro, de presencia con Juanfra. ¿Cuándo ha hecho ese cambio? Juanfra ha hecho un grandísimo partido y creíamos que ya empezaba a llegar atrás, a defender también. Sí que estaba cayendo muy bien a banda. Y eso esperaba que también lo hiciera José Manuel, que nos diera ese plus de posesión de balón y de seguridad que además José Manuel nos ha dado en los partidos anteriores y que el otro día hizo también. Y ya te digo que ha sido ese cúmulo de cosas que al final no han salido los cambios como nosotros queríamos, pero no porque ellos no quisieran hacerlo, sino simplemente porque a lo mejor yo tampoco he acertado en los cambios. Esa es la valoración que tenía que hacer. Por supuesto que sí, yo asumo mi responsabilidad. El primero que se pone delante y el que pierde el partido, pues puede que haya sido yo, por supuesto que sí. Lo hemos perdido todos, pero yo soy el responsable y el que se pone delante de esto. Disculpame, porque lo mismo se ha publicado en las redes sociales, pero no he tenido tiempo, lo he visto. Las bajas de Pablo y de Palomeque... Pablo, Palomeque es sancionado. Palomeque es una sanción y Pablo porque el otro día acabó con una molestia, con una contractura en el bíceps femoral. No sé si la derecha o la izquierda. O sea, no había posibilidad de contar con él. Yo termino honesto. ¿A qué aspiramos al final del temporada? ¿Cuál es el sueño? Mi sueño es ganar todos los partidos de aquí al final. Pero el primero es ganar el próximo día en Atarfe. Es nuestro presente. Es nuestro presente el ser capaces de decir somos el Linares, somos un gran equipo, somos un club que dentro de esta categoría tiene que dar todo por el escudo. Creo que en ese sentido no se le puede pedir más a los jugadores. Te lo digo en serio. Estaban ahí destrozados en el vestuario. Algunos a nivel emocional todos, pero algunos estaban reventados. Y eso me gustaría que todo el mundo lo viera y lo valorara también. Porque más allá de que hemos perdido un partido que no deberíamos de haber perdido nunca, el esfuerzo está ahí. Y a lo mejor hay alguien que no lo entienda. Bueno, yo los veo todos los días. Me siento muy orgulloso de ser su entrenador y voy a seguir mirando hacia adelante con ellos desde el frente. Y sobre la tarde, mañana no hará la represa, supongo, ¿no? Porque la estábamos ahora. Ya aprovechamos. Nosotras no vamos a ir. O sea, que... Joder, pues yo solo aquí tampoco... ...que hay que cambiar el chile y a pelearse, a matarse ahí, ¿no? Bueno, sí. Sí, a imponer lo que nosotros queremos. Ante un equipo que quizás de medio campo para atrás sufre, pero también de medio campo para adelante son buenos. No está nada mal. Es un equipo que corre y que nos va a hacer correr. Mañana vamos a hacer una sesión suave, vamos a hablar de la tarfe y vamos a limpiarnos nosotros también de todo lo malo que podamos pensar. ¿Cómo está la situación de Omar? Omar es el jugador del Linares y mientras... O él no salga o la directiva no me diga lo contrario, es el jugador del Linares. ¿Tú cuántas con él? ¿Eh? Mientras está aquí entrenando y está, cuento con los 21 que están ahora mismo. Sin embargo, está hablando, pero en ningún momento has pedido, o te has quejado, y que no es que me falta o necesitaríamos, no hablas de algo que viniera bien al equipo, algún fichaje. ¿Lo descartas o no se ve? No, no lo descarto nada. El mercado está abierto. Lo que sí es verdad, Tomás, es que hay que ser también consciente de dónde estamos. En el sentido de que los jugadores que a lo mejor van a bajar de segunda división B bajan de segunda división B a equipos de tercera división que estén o en playoff o cerca del playoff. Pues es así. Entonces, nosotros, si queremos hacer un... o queremos incorporar un refuerzo bueno, tiene que ser de alguien que esté jugando en tercera división o de alguien que diga, hostia, finalmente viene de segunda B, ha caído de rebote, y tenemos que estar atentos a eso. Pero hasta ahora no se nos ha presentado. Estamos abiertos a cualquier posibilidad. Pero si estuviéramos, hombre, a cinco o cuatro puntos, seguramente que seríamos más atractivos a ese tipo de jugadores que estando ahora mismo el noveno, el décimo. ¿Se ha ofrecido Mario Marto y se ha descartado? No. No, no se ha ofrecido Mario Marto. Es más, nosotros nos interesamos por Mario Marto, pero después de las declaraciones del otro día, en las que, hombre, pues prácticamente aseguraba o por lo menos quería que fuera ir a Jaén, pues nosotros... Pero sí, es verdad que nosotros nos interesamos en un principio por Mario y, bueno, estamos atentos también a que... a ver lo que pasa con él. Es un jugador que ya se conoce aquí en tercera división. Creo que daría muchísimo nivel. Bueno, eso es jugador de los que a nosotros nos gustaría contar, que está el Jaén interesado y que el Jaén está donde está y que le ofrece algo más de lo que le podemos ofrecer o le puede ofrecer en este caso el Linares. O sea, que es que así hay que ser... Y mientras tanto, este es nuestro equipo y hay que... y hay que pelear con ellos y yo estoy muy contento con ellos, con el esfuerzo, cómo entrenan, cómo pelean, cómo luchan y hoy lamentar lo que ha pasado en la segunda parte, pedir en nombre de nosotros, de mí, pues, decirle a la oficina que lo sentimos mucho y que... y que ellos se merecen todo y ellos quieren dar todo y yo quiero dar todo, por supuesto, por este equipo. Somos los mismos que ganamos al Almería, al San Pedro, que hicimos un esfuerzo tremendo el otro día por, como mínimo, empatar y los mismos que hemos hecho una muy buena primera parte somos los mismos que hemos, desgraciadamente, perdido en la... en la segunda. Me gustaría decir otra cosa, pero...